¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos, porque deje radio, ¡es tu radio! Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque dejes radio, ¡es tu radio! ¡Continuamos! Vamos a iniciar esta entrevista y va a platicar en qué consiste este programa de fomento a la lectura. Bueno, el programa de fomento a la lectura está formado para que los chicos incrementen, digamos, su conocimiento, su expresión escrita, su expresión oral. Y en la escuela se llevan a cabo las cinco actividades, las cinco acciones permanentes que se deben de llevar durante todo el ciclo escolar con este nuevo programa de fomento a la lectura que se inició este ciclo escolar del 2014-2015. Y es que sí es un poco complicado acercar a los chicos a la lectura. Muchas veces, pues nuestros jóvenes, y bueno, es muy difícil que ellos tomen un libro por iniciativa propia y empiecen a desarrollar esas habilidades de lectura. Sin embargo, bueno, se crean estrategias. Así es. Aquí en la escuela se manejan dos rubros importantes, que es en tutoría, todos los maestros tutores, llevamos a cabo el fomento a la lectura, el programa, y también en los laboratorios tecnológicos. Entonces, ellos están leyendo tanto en laboratorios tecnológicos en los primeros 15 minutos, en los primeros 20 minutos de cada clase, y en tutoría durante toda la sesión de tutoría, más lo que se hace en casa, que aquí sí es muy importante el apoyo que tenemos de los padres. En alguna ocasión que fui a una entrevista a dirección general, comentaba que afortunadamente tenemos una población muy lectora, tenemos una población que ya viene con una cultura de leer, y que eso apoya mucho en general a llevar a cabo las cinco acciones que debemos llevar permanentemente. Ok, y esa integración, bueno, tú me comentas, junto con los padres, también realizan actividades, y platícanos qué tipo de actividades realizan con los padres, porque debe ser con los padres, con los alumnos, con los profesores, con el personal administrativo inclusive. Así es. Bueno, en relación a los padres, invitamos aquí a los papás a que vengan a leer, a los grupos, cada profesor tutor, ahí invita a un padre de familia y lee en voz alta en el grupo, y después se realiza una evaluación. También se llevan a cabo actividades de lectura de los libros del rincón, que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Tenemos también la actividad de la lectura en voz alta por parte de los docentes, y un círculo que no precisamente es como un círculo lector general en la escuela, sino por cada grupo. Cada grupo hace su círculo lector, y ellos, pues ahí sirve para que se interactúen y tengan una mayor comprensión lectora, que esa es la finalidad. La finalidad. Y bueno, ¿cuáles son estas lecturas que más les gustan a los chicos? Los clásicos, la ciencia ficción, la comedia, la novela, ¿cuál es lo que más buscan ellos? Yo creo que la ciencia ficción, que es lo que más les llama ahorita la atención. Pero en general, todos los maestros aplicamos diferentes títulos, unos sugeridos por los propios profesores, otros sugeridos por los alumnos. Se llevan diferentes títulos, unos de la biblioteca, de los libros del rincón, otros son traídos por los alumnos, y otros que leen en casa, que también tienen que ver con ciencia ficción. La mayoría. Nos platicabas acerca de las estrategias que se deben de cubrir para el programa de fomento a la lectura. ¿Nos puedes mencionar un poco acerca de ellas? Sí, las cinco actividades permanentes, de hecho las tenemos aquí. Es la lectura en voz alta por parte del docente, que se lleva a cabo. El círculo de lectores en el aula, que también se lleva a cabo. La lectura de cinco libros en casa, por lo menos durante el ciclo escolar. Algunos sí alcanzan los cinco libros, no todos, no podríamos generalizar. Pero ahí vamos, es una cultura que estamos también tratando de que los padres nos ayuden y nos apoyen en casa. Los lectores invitados al salón de clase, como son los padres de familia, o puede ser incluso cualquier otro profesor de la misma escuela, o algún directivo. Y el índice lector, el índice lector que finalmente habla, bueno, se trata de tener un rango de libros que se ha leído durante todo el ciclo escolar. Estamos ahorita nosotros haciendo precisamente esa evaluación, vamos a iniciar nosotros con esa evaluación, en donde vamos a tener un resultado de índice lector, de velocidad lectora y de comprensión lectora para este ciclo escolar. Y es que realmente este tipo de actividades les ayuda a los chicos a desarrollar, en primera, a incrementar más su cultura, en segunda, pues a desarrollar más las habilidades de análisis. Así es, análisis y síntesis. Y síntesis, exactamente. Y es que esto es importante porque ya lo aplican ustedes con todas las materias. Así es. En todas las asignaturas se lleva a cabo, en todas las asignaturas de forma general, y ya de forma particular, implementando estas cinco actividades, acciones permanentes, en lo que es tutoría. Pero sí se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar. Durante todo el ciclo escolar. Y en especial, el recinto de los chicos, la biblioteca. La biblioteca... ¿Cómo está integrada? No sé si tuvieron oportunidad de pasar el día de hoy en el receso. Ajá, sí. La biblioteca es muy visitada por los chicos en el receso, porque es el momento en el que no solo les sirve de consulta, sino también de crear también un círculo de lectura, en donde ellos pueden practicar ahí incluso alguna otra actividad basadas también en la lectura, como alguna cuestión de teatro. Ahí, digamos que recae todas las actividades de las diferentes asignaturas como un recinto donde van a buscar información, donde van a obtener a lo mejor el apoyo de otro compañero para poder realizar, llevar a cabo las actividades. Y es que realmente la biblioteca a lo mejor para muchos todavía ya es algo desconocido. Con esto del internet, muchas veces ya los alumnos ya no llegan e investigan en una biblioteca, sino que desde las casas, en la computadora, lo realizan todo. Pero bueno, la biblioteca debe tener ese confort para los chicos, sentirse en un lugar tranquilo, donde puedan ellos concentrarse y desarrollar todas sus actividades que tengan investigación. Así es. Y aquí la biblioteca es muy visitada. Muy visitada. Muy visitada, muy utilizada también para realizar algunas actividades. De hecho, se abre durante todo el día. Y en los módulos previos a, por ejemplo, ahorita antes de entrar al turno vespertino, ya hay alumnos del turno vespertino en la biblioteca. Y en el turno matutino también se quedan algunos chicos después de sus horas de clase. Ah, pueden quedarse los chicos después de que terminen sus actividades, pueden quedarse en un módulo para seguir continuando o investigar. Investigar lo que requieran, necesiten para sus actividades de cada asignatura o alguna tarea, alguna investigación que les hayan dejado y entonces eso. Ok. Profesora Norma, ¿cuál ha sido la experiencia o la anécdota que ustedes nos quieran comentar con respecto a alguna actividad que hayan realizado en el área de fomento a la lectura? Bueno, yo también soy tutora, yo también llevo a cabo, o sea, no nada más estamos al frente de, estamos también dentro del grupo. Y en el caso, como experiencia personal, hicieron la lectura del libro de Mujercitas y finalmente, como conclusión, realizaron un mural en donde todos participaron y pusieron las imágenes de las integrantes, digamos, de la familia de este libro, que eran cuatro señoritas y la mamá. Y bueno, para ellos fue muy, pues no sé si diferente el hecho de participar todos y poder poner un granito de arena en algo que iba a representar parte de lo que ya habían leído. ¿Y la familia, los padres de familia? Pues los padres de familia, afortunadamente, nos han apoyado mucho. No, bueno, aquí en la escuela también implementamos la cartilla de lectura y esta se coloca en el… en la… ahí se me fue. ¿Varida de comorada? No, 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 es la libreta que llevamos diario. Ah, ajá, la bitácora. Su bitácora, perdón, sí, su bitácora. Y de esa manera con los papás tenemos mucha interacción. Ahí ellos firman de enterados y nos están informando conforme va pasando el ciclo escolar qué libros están leyendo en casa y qué tanto avance han tenido los chicos en cuestión de expresión, de ortografía, de… en cuestión oral. ¿Y cuáles son las recomendaciones que la técnica número 43 a los que nos están viendo y escuchando pues realizan para lectura? Bueno, que se lleven a cabo las cinco acciones permanentes, perdón, que se integre a todos los chicos porque hay algunos que pues hay que obligarlos casi casi a que lo hagan. Entonces hay que hacerlo de una manera sutil para que se interesen en participar y que se siga apoyando en todas las escuelas para que esto pues tenga frutos próximamente. Y es que precisamente lo que debemos de fomentar, como lo dice la actividad, fomentar la lectura en los alumnos y por qué no también en nosotros mismos, desgraciadamente pues no estamos acostumbrados a tomar un libro y leerlo. Es recomendable que se lean un cierto número de libros al año, estamos hablando de cinco libros. Ah, por lo menos cinco. Por lo menos cinco libros al año, pero desgraciadamente no lo realizamos de tal forma. Pero para eso sirven estas actividades que se realizan en todos los planteles de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y donde nuestros representantes del programa de fomento a la lectura pues están haciendo esa labor tan importante. Así es, estamos tratando de que se lleve a cabo de manera general y al 100%, sobre todo eso, ¿no? Al 100%. ¿Algún comentario final, maestra, que quieras decir? Pues que sigamos apoyando a los chicos, que este programa de fomento a la lectura tiene que dar resultados y que próximamente se irán viendo en cada asignatura, porque no nada más es para España, es para todas las asignaturas. ¿Cuáles son las estrategias que vienen más adelante? ¿Cuáles son los planes que se tienen más adelante con los chicos? Bueno, obviamente que sigan leyendo, ¿no? Que sigan… y que en los resultados de su evaluación de comprensión lectora, de análisis, de síntesis, se obtengan buenos resultados, que eso es lo que queremos, lo que quisiéramos todos, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pues hemos escuchado las palabras de la profesora Norma en el programa de Palabras Mágicas y sobre todo la actividad que realizan en la técnica número 43. Pues muchas gracias, profesora, por esta pequeña entrevista y bueno, nosotros queremos dar gracias a todo el personal de la técnica número 43 por habernos recibido en estas instalaciones. ¿Algún saludo? ¿Algún saludo que quiera enviar, maestra? No, el agradecimiento como siempre, ¿no? Al plantel, al director, al licenciado Bárcenas, que siempre está apoyando y que continuemos, ¿no? Que continuemos en nuestra labor todos haciendo lo que debemos de hacer para mejorar nuestra calidad de educación. Perfecto, pues yo sí quiero enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, en especial a la técnica número 43 por abrirnos las puertas de su escuela y al personal directivo de este plantel, el personal docente, el personal administrativo, alumnos, padres de familia, personal de servicio, reciban un saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal. Muchas gracias. Continuamos con más programación para todos ustedes, transmitiendo totalmente en vivo desde la escuela secundaria técnica número 43. Mis compañeros de The Gest Media están transmitiendo con muchas ganas el día de hoy. Y bueno, nos recordamos que seguimos con nuestra programación a lo largo de esta tarde y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro correo electrónico de gestmedia arroba gmail punto com, de gesttv arroba gmail punto com, de gestradio arroba gmail punto com. Nuestros números telefónicos 63 87 11 26 y sobre todo que sigan la revista electrónica estudia de gestmedia punto din dns punto tv y en facebook de gestmedia educativa. Son todos esos los medios con los que ustedes pueden contactarnos. No hay pretexto para que no nos conozcan. Sigan todas las transmisiones que son de gran interés para todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares y nos despedimos de este programa de palabras mágicas que hoy estuvimos con la profesora Norma. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!